Es miércoles y por eso nos acompaña el abogado Michael Brooks Jiménez para responder una pregunta migratoria que dice así. Vine a los Estados Unidos con una visa de visitante pero no quiero volver a Colombia. Cuando llegué tenía toda la intención de irme pero ahora con un mes restante en mi visa la idea de regresarme me está llenando de pavor. ¿Cuáles son mis opciones? Tengo un título universitario y hablo inglés con fluidez. Ok, sí, no más en este caso pues si no tiene familia aquí con la residencia o la ciudadanía que posiblemente que puede meter una aplicación especialmente si no tiene una esposa o una novia ciudadana americana o algo como eso probablemente que va a estar limitado a la posibilidad de meter la aplicación por su residencia posiblemente por medio de trabajo. Pues también posiblemente depende de por qué usted no más se siente que no puede volver a su país. Pues posiblemente es por peligro, amenazas, cosas como esos allá puede conseguir la posibilidad de una aplicación de asilo político. Pero no más con su certificación de la universidad pues hay la posibilidad. Existe una aplicación si tiene un empleador que quiere ofrecer a usted un trabajo que se llama un H1B pues en cualquier aplicación por metido por medio de trabajo. Si aquí se queda más tiempo que ellos dar que ellos daron en la res en el permiso pues puede perder la oportunidad en arreglar porque alguien no más sin permiso no puede ajustar a alguien con permiso aquí por medio de trabajo y por eso no más debe consultar un abogado lo más pronto posible así puede ver qué son las opciones y si en realidad si no hay oportunidad en este momento posiblemente que puede planear su próximo viaje aquí en los Estados Unidos con una estrategia en posiblemente en buscar una manera posiblemente en que puede quedarse.